El prestigioso bandoneonista y compositor Rodolfo Mederos brindó un concierto en la Escuela de Música de nuestra Universidad. Este concierto se realizó en el marco del seminario-taller que Mederos estuvo dictando durante dos días para los alumnos de esta escuela. Desde hace ya casi medio siglo nos han quitado lo más valioso que hemos hecho y eso por lo cual el mundo nos identifica. Esa identidad que en la música la llamamos tango, eso nos lo han quitado, nos han quitado la memoria. Entonces yo pienso que un pueblo no tiene futuro si no tiene historia, la historia hay que recuperarla. Creo que el hecho más vanguardista no es cargar la música de acordes extraños, sino recuperar la memoria. Muchos de ellos o quizás la mayoría de los estudiantes no han tenido antes una práctica así, un acercamiento. No, no lo han tenido. En general las nuevas generaciones están en un estado de desprotección muy grande. Entonces creo que lo menos que nos corresponde a nosotros que hemos tenido el privilegio de vivir aquella historia es trasladarles a ellos a algo de la experiencia. Yo noto, al menos en este grupo de chicos con los que hoy vamos a tocar, una adhesión y un entusiasmo, la verdad maravilloso y en algún momento hasta muy emocionante. A mí me emociona trabajar con ellos. No, 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 no A mí me emociona trabajar con ellos. A mí me emociona trabajar con ellos. Gracias por ver el video.